Tenemos el agrado de otra vez poder tener este encuentro que siempre es ameno con todos los chicos que han estado participando en los programas de movilidad, en los diversos programas en los cuales la universidad participa, que lo hemos dicho en varias oportunidades, que son programas que nos vinculan con México, con Colombia, con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Perú, con Bolivia y tenemos programas que nos vinculan en países europeos con España y con Francia. Así que tenemos alumnos de todas esas universidades, alumnos de agrado de todos esos países, que nos han visitado este cuatrimestre. Ha sido un cuatrimestre que se ha desarrollado con total normalidad, sin mayores inconvenientes y en donde el desempeño de los alumnos que nos han visitado ha sido muy bueno y el intercambio ha sido muy fluido. Así que estamos contentos del cierre de este ciclo. ¿Y aproximadamente cuántos chicos participaron? Mira, en este momento tenemos ahora para participar en este lugar, son más o menos 19 chicos, pero ya se han ido 5 chicos de Panamá que vinieron en el marco de un convenio bilateral, así que éramos un poquito más. En este cuatrimestre tuvimos, o sea, hemos tenido algunos chicos que han ido viniendo, se han movilizado 29 alumnos, 29 alumnos de grado. ¿Y cuál es la devolución que ellos hacen de la experiencia que viven aquí en la universidad? ¿Cuáles son algunas de las opiniones que ellos mismos les comentan a ustedes? Sí, yo te puedo comentar especialmente lo común del año pasado que nos dijeron, ahora nos volverán a hacer las devoluciones. En general todos quedan muy agradecidos con la institución, muy agradecidos con el intercambio, con la experiencia que ha sido, con la atención que les da la universidad. Esto es algo que se repite, que no es nuevo, es algo que se repite en la historia de la universidad en lo que tiene que ver con la movilidad estudiantil. Pero además, y eso creo que como institución también es satisfactorio, todos rescatan el nivel académico de esta institución. O sea, les llama la atención, a veces eso les genera, no tiene que ver solamente con Río Cuarto, sino con la estructura universitaria argentina, es muy distinta a la de otros países. En parte la movilidad es aprender de otras estructuras también, ¿no es cierto? Entonces ellos rescatan, se tienen que encontrar con una modalidad distinta, nuestra modalidad de cursado, con mucha presencialidad, con exámenes parciales y después mesas finales, no es lo mismo en otros países. Entonces cuando logran aceitar ese modelo lo rescatan y rescatan la calidad académica de nuestra institución y en la mayoría de los casos el contacto cercano que pueden tener con los docentes.